Hola chicos y chicas de grado sexto, espero se encuentren muy bien. El tema de hoy era la noticia y la receta basados en el texto expositivo. Como les conté anteriormente, el texto expositivo es lo que busca es informar e ir desarrollando un paso a paso para convencerte a ti como lector o a los diversos lectores frente al tema que se está trabajando. Es por esto que el tema es evidente y es claro para que usted pueda realizar lo siguiente. Entonces vamos a dar una pequeña descripción de lo que es el texto narrativo. El texto expositivo es aquel que presenta al lector una información clara y directa y detallada acerca de un tema en específico. Dejando por fuera opiniones o subjetivas y emociones. Y lo que va a hacer es ofrecerle hechos y acontecimientos básicos para que usted como lector pueda comprenderlos. Es por esta forma que vamos a iniciar con la noticia. La noticia consta de cuatro pasos para que usted la pueda comprender. El titular es el título de la noticia. Recuerde que como tal la noticia tiene que enmarcar, tiene que ser llamativa y subjetiva para que usted tenga esa capacidad de ir comprendiendo la información de que se les está hablando. Por eso los títulos tienen que ser muy emblemáticos. Toda noticia tiene su título y debajo tiene un subtítulo. Ese subtítulo acompaña a esa noticia que es como darle ese proceso para que la noticia sea avanzada. Cuando hablamos del encabezado, el encabezado es la primera parte que va a ir contando el tema como tal de la noticia. Entonces, siempre va a ir en cursiva y en negrilla para que lo tenga presente. Evidenciamos el siguiente paso que sería el cuerpo. El cuerpo son los argumentos en párrafos que le va a ir contando a usted como lector qué información es la que le va a brindar frente al tema. Ya sea de quién, cuándo, cómo, dónde y por qué está sucediendo esa característica de ese tema. El siguiente ejemplo es el final. Es siempre la noticia lleva un cierre que le podríamos llamar como un estilo de conclusión o donde se plantea la solución de lo que se está informando a partir de ese tema. La estructura interna siempre es básica dentro de la noticia. Recuerden que tienen un orden cronológico donde se va acomodando desde el título, el subtítulo, el primer párrafo, los párrafos siguientes y la conclusión para que sea algo progresivamente y usted como lector tenga ese proceso de regresividad y pueda ir comprendiendo el tema de la noticia. Tiene que ir en un orden. Siempre las noticias van en ese orden y en ocasiones lo acompañan imágenes. Siempre van imágenes alusivas a la noticia. ¿Listo? Cuando hablamos de un orden intensivo es la entrega de una noticia que comienza a ser un poco más dramática o se le puede dominar un tema con anexos, lo que hacen las noticias económicas, que agregan diversas fotos para poder entablar el tema. ¿Listo? La receta. La gracia de la receta es que usted reconozca que la receta tiene un título, tiene un título, va acompañado de una preparación. Esa preparación va siendo un objeto a realizarla y por última quiere mostrar una evidencia. ¿Cómo va a mostrar esa evidencia? Mostrando el producto que se realiza. ¿Listo? Los pasos a seguir serían muy importantes. Sería cómo los ingredientes, cuál es esa preparación con base en esos ingredientes va a dar esa muestra final. ¿Listo? Es por eso que aquí nos dice que la receta facilita la realización de un trabajo o proyecto. ¿Listo? Porque se va desarrollando paso a paso. ¿Listo? Y va informando cómo se debe ir haciendo. Por eso es un texto expositivo. La siguiente que facilita la creación y la comunicación dentro de un aula. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque se encuentra numerosos ejemplos en cuanto son los periódicos, las revistas, la televisión, la internet, etcétera, etcétera, para poderla expresar. La siguiente que la cohesión es la oportunidad de poder entablar cómo está escrita esa receta para irse desenvolviendo y desarrollando de la mejor manera. La siguiente es que permite tener como tal un trabajo bien estructurado y pues llegar a dar la muestra final. La siguiente es que genera una enseñanza para el lector, el autor que lo crea y para las diversas personas que hacen parte de la receta. La siguiente es que posibilita una reflexión frente a las palabras. Hay ciertas palabras que se utilizan en la receta para poderla comunicar y expresarla para que la puedan llegar a realizar. La siguiente es que permite abrir muchos campos de investigación. Se pueden hacer muchos tipos de recetas, tanto de postres como de comida o digámoslo así, formular ciertas características que se permitan hacer platos típicos o propios de una región. Posibilita profundizar un lenguaje. Como ustedes saben, hay ciertas palabras dentro de las recetas que pues no son muy comunes, pero que por ende se dominan al momento de crearlas. Proporciona un excelente ejercicio de lectura compresiva y es lo que busco hoy, que usted tenga ese paso a paso de irlo siguiendo y pueda llegar a construir algo. La siguiente es que contribuye poner una relación con el título y el texto, que es importante. Lo siguiente que es ayuda a tomar una conciencia y aprendizaje adquirido, que de acuerdo a lo que va realizando, se va a llegar a hacer. Requiere acompañar el proceso de los alumnos, dándoles la oportunidad de crear algo y es lo que busco el día de hoy. Facilita la colaboración y favorece el acercamiento del diálogo con sus familias, es importante también. Y conviene que es un producto final redactado para llegar a mirar qué puede dar y producir un estudiante. Y favorece el desarrollo de competencias básicas, que lo que hacen es buscar eso. Con base en eso, nuestra idea del día de hoy de la receta es crear lo siguiente. Es formar una receta ya sea o con las letras o con la literatura. ¿Cómo sería esa creación? Sería el ejemplo así. Esto para tenerlo claro. Entonces, podríamos hacerlo así. Nuestra receta se va a llamar... La receta se va a llamar... ¿Listo? Entonces, la receta. Nuestra receta se va a llamar... La receta... La receta de la literatura. Entonces, vamos a crearle como una enuncia. Para crear esta receta... Es importante... Tener actitud... Y sabiduría. Usted aquí le puede poner otro encabezado o el que usted quiera. ¿Listo? Usted puede poner el encabezado que usted considere más pertinente para crear. ¿Listo? Los siguientes serían los ingredientes. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga pendiente. Los ingredientes. Necesitamos una taza... Una taza de pensamientos. Necesitamos un litro de palabras. Necesitamos dos libras... Necesitamos dos libras de sabiduría. 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 Se debe seguir así. Entonces dice, agregue la tasa de pensamiento y revuelva con el litro de palabras más las tres tazas de Colombia para mejorar o para llegar a hacer algo, ¿listo? Esa es la gracia que quiero el día de hoy. Que ustedes tengan la capacidad de crear un texto basado en la experiencia y pues utilizando los temas que hemos visto, ¿listo? Pueden utilizar nombres, pueden utilizar categorías gramaticales, pueden usar el género lírico, pueden usar los signos de puntuación, pueden hablar de literatura, de cualquier tema, pero que enmarque pues el área de español. Esta es la gracia de la receta del día de hoy. No siendo nada más, chicos y chicas, espero les haya servido el video y todo lo que alcanzamos a evidenciar en la videoconferencia. Les recuerdo que es de carácter por nosotros mismos tratar de no utilizar o rayar la pantalla de la videollamada, ya que el día de hoy se realizó eso y dos, estar hablando tantos genera ahí que el tema no se haya podido elaborar. Dios me los bendiga. Éxitos y bendiciones. Gracias.